Yo soy guay, ya sabes quién son, yo soy guay, es Guapo, Madrid, soy Loma, Ju Fernández, Om City, Loma, Logic, G-Home, Wario, Barcelona, somos populares, tu chico, tu rico, Limer, New York, soy guay, G-U-A-Y, soy guay, puto eres worldwide, bienvenidos a mi mundo, soy el más popular, tu shorty en mi cama, ella nunca confesará, mírame bien de arriba abajo, rápido el vistazo, porque además de bajo, en mi mano llevo un fajo, vi aquí sin guardaespaldas, simple acción, yo me la juego como, sin condonar, he de ti una famosa si tú follas conmigo, ahora ven, ven, folla conmigo, soy T-O-R-I-T-O, maldita sea, soy el rey en resto y quieres ser como yo, tú, búscate la vida, yo, rico y suicida, más vale muerto que bro, yo soy tu hombre, es así, saboteo tu show, chinchín, mi copa en tu cabeza, chinchín, llevo gabas por la noche, so again, tabas nuevas todo el rato, cosa again, te conquisto con mirada, I'm the man, si el diablo viste Prada, yo también, solo dime lo que bebes, yo te compro todo el bar, no me vendas tu movida, solo vivo realidad, yo doscientos en babes, dos quimientos en celly, mis gamberros robando tu kelly como printless boy, yo las tengo amontonadas, hago papi, las dejo enamoradas, jugador real, pongo baros en el aire, púter oficial, cinco manos en el ramen, hey boy, I know you wanna ride with me, tengo hoodies diferentes, I'm the player of the lead, ha, can you smell my weed, baby face, yo directo de Madrid, yo soy guay, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Partiendo en las parties, quemando en las pistas Flipas, no hago cola, ni estoy en la lista Sueño de artista, Channing en Falcon Crest No tengo otro nombre, simplemente The Best Conoces al capo, yo saqueo en tu pueblo Otros son más guapos, yo le echo más huevos Guay en el juego, hot milk in your mouth De pesos pesados, call me sugar now No te flipes boy, lo quieras o no Jamás llegarás a estar donde estoy A ser lo que soy, tanto un BCN Cartera, las llaves, gomas por y quiere Yo soy guay Yo soy guay Yo soy guay How many tsunami Yo y mami somos blues y temi 80's baby Soy más guay que tú Tú eres guay si no Te matamos Te dejamos blue Mírate ahora Razz, luego Paz Blue Balloon You Estreno Fapas cada dos por tres Ódiame por ser fresh Yes Soy el Nova Mask Brillo como Flash No tengo que rimar porque soy guay Tú eres no guay Copias lo que pillo Soy guay si lo dice el estribillo Así Yo soy guay Soy guay Guay, 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 guay Soy guay Yo 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 soy guay Soy guay Yo soy guay Guay, 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 guay Soy guay ¡Ah, ah, ah!